¡Vamos, Rigo! A ver esos aplausos para la mujer ecuatoriana. ¡Santaroso! ¡Anita! ¿Dónde se encuentras? ¡Anita, que sí! ¡Oh, en fin! ¡Llorará, llorará, llorará! ¡Llorará! 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 ¡Míralo bien lo pagará! ¡Llorará! 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 ¡Viva Chanduy! ¡Viva Chanduy! Bueno, por acá vamos a obsequiar unos pósters de la orquesta para que se quede la orquesta en su casa. No sigan antes, Miguelito. Un saludo especial para la cumpleañera de hoy, Viviana Tirzio. ¿Dónde está Viviana? A ver que me levante la mano. Vamos a regalarle un póster a la cumpleañera. ¿Qué le parece, Miguel? ¡Claro que sí! De parte de uno de los integrantes de Orquesta Constelación 2000. ¿Dónde está? A ver si la cumpleañera se encuentra. ¿Dónde se encuentra? Viviana Tirzio. ¿Por acá? De las dos niñitas que están aquí presentes. Acá al frente. Venga para acá, recibe un póster, por favor. Venga. ¡Viva la cumpleañera! Bueno, ahí tenemos a la cumpleañera de hoy. Viviana Tirzio. ¡Felicidades! Bueno, y también un saludo cordial para Vanessa y todos sus amigos por allá disfrutando en este día tan especial, celebrando la cantorización de Chanduy. Felicidades para nuestra presidenta de la Junta Parroquial, Arisa y su esposo. ¡Felicidades! 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 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ¡Fuera en especial para Anita, la presidenta de la Junta Política! Para su esposo, José Luis Rodríguez. Perdón, un ratito. Nosotros llevamos en el corazón algo lindo que hizo por nosotros. Y la vimos que hizo todo lo posible por darnos una venida tan linda, Anita. Eso nunca nos olvidaremos de usted. Muchas gracias, Anita. Nos llevamos en el corazón ese esfuerzo tan grande que hizo en su casa y en su familia. ¡Felicidades, Anita! También, Miguelito, para su esposo. ¡Vamos! ¡Felicidades, Anita! Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Tú eres la alegría de mi corazón, ay como quisiera que estés junto a mí. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. Amorcito mío, poquita de miel, tus lindos ojitos me cultivan ya. En mi escritorio me sentí a crever, en mi dormitorio me puse a llorar. Bueno, cumbia, sabrosito, que rico, que rico, que rico, a ver esas palmitas que están bailando, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, si, viva Chanduy, va fuerte, viva Chanduy, no se oye, no se oye, viva Chanduy carajo. Ahí se gritaron, ¿no? Miren eso, sabroso, mi gente linda de Chanduy, un abrazo grande para todos ustedes. ¿Y dónde está José Luis Rodríguez? Mi panel alma, alza la mano, José Luis Rodríguez. ¿Dónde te encuentras, peruano? Se fue, no creo. Mi querrito Tonto amor, ¿qué te di? Tonto amor, ¿qué me dices? Tonto amor, ¿qué te di? Tonto amor, ¿qué me dices? Yo vivo angustiada, y muy desesperada. Yo vivo angustiada, y muy desesperada. Tonto amor, ¿qué te vale? Me dejaste. Tonto amor, el busero me engañaste. Tonto amor, el sonero me dejaste. Tonto amor, sin vergüenza te largaste. Tonto amor, el busero me engañaste. Tonto amor, el busero me engañaste. Tonto amor, el busero me engañaste. Tonto amor, el traicionero me dejaste. Tonto amor, sin vergüenza te largaste. Tonto amor, el busero me engañaste. 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 Tonto amor, el busero me engaste. 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 Tonto amor, el busero me Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Y yo bebé angustiada, y fui desesperada Y yo bebé angustiada, y fui desesperada Tonto amor, fuiste mal y me dejaste Tonto amor, el gustaro me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, fuiste mal y me dejaste Tonto amor, el gustaro me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Oye, Mesisa, tú has sabido ser un buen gustaro Tú sabes que todas las mujeres son distintas Que yo tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste el primero También tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste el buzaro Nunca Tú fuiste el buzaro Tú fuiste el traicionero Tú fuiste el buzaro Tú fuiste el traicionero Embustero Traicionero Ya no te quiero, traicionero Tú fuiste muy embustero de amor Embustero Embustero Traicionero Embustero Traicionero Embustero de amor Embustero de amor Tú fuiste muy embustero de amor Y esta es la orquesta Constelación 2000 Bueno, 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 sigue largo A ver, arriba las manitos Solamente las mujeres, a ver las mujeres, las mujeres Las mujeres que están alegres Las mujeres que están alegres Oiganme Miguel No hay, no hay Vamos a ver a los caballeros Arriba la mano Los que mandan en la casa A ver, que levanten la mano Los que mandan en la casa Arriba la mano Los caballeros Mandan desde las seis de la mañana Hasta las siete de la noche En adelante Son manda, 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 manda Mandarinas Por experiencia te lo digo, Yaño Yo ya no salgo Bueno Aquí estamos Constelación 2000 Igualito al director Orlando Coronela Hable serio, pues, maestro Para mis panas del alma Arturo Negreta José Cruz Orlando Coronel Miguel Luis Zacarero Vamos Aguajá Chilita Chilita Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay, cariños hay Los distintos traicioneros Amores hay, cariños hay Los distintos traicioneros El aguajal de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento El papayal de ese lugar Solo sabe mi tormento Música 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 Bueno, 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 bueno Vamos a ver, hacemos un jueguito tan lindo, tan hermoso Que ustedes, pues, ya lo saben Yo canto y ustedes me responden Vamos a ver si hay ese humor Si son cantantes también ustedes, ¿sabes? Y ustedes van a salir en la televisión Miren, están grabando Mañana sale Canal 10 Cuando yo diga si se puede Te contesta que se vaya, que se vaya ¡Hecho! ¡Oh, maestro! Música Si se marchó sin un adiós No, 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 más fuerte, más fuerte, más fuerte Si se marchó sin un adiós Muy bien, tienen 20, otra vez Si se marchó sin un adiós Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Y se va, se va a bajar El erroyito Donde sabe nuestro amor Río ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y eso! ¡Uy, uy, uy! Chanduy ¡Uy, uy, uy! Un abrazo grande para mi gente linda ¡Viva Chanduy! ¡No se oye, no se oye! ¡No se oye! ¡Viva Chanduy! ¡Viva Chanduy! Eso Yo sé que están alegres Pero muy, muy alegres Bueno, bueno, seguimos Ahora que sí Eso Siga bailando Oye, qué rico Oye, me ciza Y te acuerdas Te acuerdas cuando yo fui tu amante Eso te lo dice Constelación 2000 Oye Te acuerdas de mujer De una vez Acuérdate Acuérdate Que cosa me grita Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Te va a morir de puro amor Te va a morir de puro amor Verte y grata no mereces perdón Verte y grata no mereces perdón Y yo te olvidé 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 Orlando Orlando Borde Esta es tu orquesta Concelación Acuérdate Acuérdate Que una vez yo fui tu amante Siempre Que una vez yo fui tu amante Tú ya me has olvidado Tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Te va a morir de puro amor Te va a morir de puro amor Vete y canta, no mereces perdón Vete y canta, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Óyeme ¡Jupiti! ¡Jupiti! Yo sé que volverás a mis brazos Sabroso Como siempre Así digas que fui tu amante Volviendo la cintura ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Muy triste solo hay Vivo sin tu amor Con la esperanza hay De que volverás De que te espero Con dulce pasión Con dulce pasión Ven, 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 ven Que muy solo Quiero morir Siempre estaré a tu lado, mi amor Siempre Isabelita Isabelita Ven, ven, ven Cariño Mi amor Fuiste mi fe y mi alegría En mi triste soledad Con tu sonrisa Ay, me haces vivir Con tu cariño Ay, soy muy feliz Eduardito Y Josué Si, sapinca y abrazos Viene, viene, viene tocando Viene, viene, viene tocando Conteración Conteración Sí, señor Y un cariño grande Para mi gente linda De Chanduy ¡Sabroso! Sentimiento Vivo desesperado Vivo pensando Solo en tu amor Voy a morir de pena Que angustia siente Mi corazón Voy a morir de pena Que angustia siente Mi corazón En esta borrachera Quiero olvidarte Quiero olvidarte Mala mujer Si con saber Milla Yo cambiaría Este dolor Si con saber Milla Yo cambiaría Este dolor De cariño Que me diste Solo guardo yo El rencor Quiero que un día El destino No te sea cruel Como cruel para mí Que no te rompan el alma Como tú fuiste En mi mujer Quiero que encuentres La calma Como encontraste En mi amor Oye, ve Sentimiento ¡Cupidín! ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, 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 bueno Esto sigue Siga, siga Siga, siga Palitas arriba Palitas arriba Palitas arriba Que están bailando Allá va a estar mi consola Mi control El sonido Un abrazo grande Para mi colorado Rico Beso Sí No Sí No Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí Sí Siga, siga Siga bailando Siga, siga Siga bailando Oye, ve Y en este momento Les voy a preguntar Seguimos Paramos Seguimos Y se viene La Hora Loca Nacional Con ustedes Constelación 2000 Sabroso En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guambrita A ella le encantaba En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guambrita A ella le encantaba Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones La habían olvidado Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones La habían olvidado Salió una guambrita 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 Salió una guambrita